El 24 de abril de 2013 se derrumbó en Bangladesh el Rana Plaza. Era un edificio de 8 plantas donde 5 fábricas producían ropa para numerosas marcas europeas y estadounidenses que año tras año generan ingentes beneficios. Murieron 1.138 personas y más de 2.000 resultaron heridas de por dentro. Las trabajadoras cobraban entonces 28 euros al mes, el salario más bajo de la industria textil. El derrumbe de Rana Plaza es el peor accidente ocurrido hasta la fecha en la industria textil mundial. Las causas de tremenda tragedia hay que buscarlas en un sistema de producción y consumo depredador del planeta y de las personas. Estamos aquí hoy porque no olvidamos Rana Plaza. Hoy nos movilizamos para exigir a las marcas que todavía no han firmado el Acuerdo Internacional que dejen de vender ropa defectuosa fabricada sin garantizar los derechos humanos y laborales de sus trabajadoras. Se terminó la campaña ropa limpia, salimos a la calle en Madrid, Barcelona, Pamplona, Granada y Vitoria para enviar un mensaje bien claro a las empresas que no han firmado el Acuerdo. Queremos que vuestra ropa sea elaborada respetando los derechos humanos y que os comprometáis a garantizar la seguridad en vuestras fábricas. Exigimos por tanto a Decathlon y a las empresas del grupo Tendam, Women's Secret, Springfield, Corteciel y Pedro del Hierro que firmen de una vez por todas el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la industria textil y de la confección. Para proteger las vidas de las personas que hacen sus prendas en Bangladesh y Pakistan. Más de 200 empresas ya han firmado el Acuerdo Internacional por la Seguridad y la Salud. ¿Por qué vosotros no? Rana Plaza Nunca Más 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 ¡Gracias! 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 Gracias.